Buenos días, tardes o noches, dependiendo cuándo vean este video. Mi nombre es Jair Alexander del Gadillo Mariscal y con motivo de la materia de genética médica de la Licenciatura de Médico Cirujano y Partero del Centro Universitario del Sur, les voy a compartir información acerca del síndrome de Sotos. Bueno, el síndrome de Sotos es una enfermedad genética con un patrón de herencia autosómico dominante. Autosómico quiere decir que no va a afectar a los cromosomas sexuales y dominante que solo se va a requerir de una copia defectuosa del gen para que se exprese la enfermedad. Está dada por una haploinsuficiencia del gen NSD1 y con haploinsuficiencia nos referimos a una situación en la que una copia de un gen se va a inactivar o se va a eliminar y la copia funcional pues no va a ser lo suficientemente pues no va a ser capaz de producir el suficiente producto génico que se necesita para conservar la actividad funcional de la célula. Este síndrome se va a caracterizar por tres hallazgos cardinales que es una dismorfia facial, una dificultad del aprendizaje de leve a grave y un sobrecrecimiento. Este gen NSD1 se va a encontrar en el brazo largo del cromosoma 5 en la región 3, en la banda 5 y en la subbanda 2. Como lo dije, tiene un patrón de herencia autosómico dominante y con autosómico pues ya lo había explicado y dominante también y aquí un ejemplo pues más gráfico. Tenemos a un padre que está afectado y este tiene la posibilidad de pasarle el 50% de su material genético a sus hijos. En este caso al tener dos alelos, uno que no está afectado y uno afectado, cuando le pasa el afectado sus hijos van a expresar la enfermedad. En este caso se tiene la probabilidad de pasarle al 50% de los hijos la información genética afectada y pues aquí lo podemos ver. Tiene cuatro hijos y dos de ellos están afectados y solo se necesita la copia defectuosa de un solo gen para que se exprese la enfermedad. También se puede dar por una mutación de novo que esta se daría en la meiosis y se perdería material genético y entre este material genético se encontraría el gen NSD1. También se puede dar un mosaicismo, pero el mosaicismo ya se daría en el caso en el que ya se dé la fecundación y al momento de la mitosis, de las mitosis de las células, también habría un problema. Se perdería el material genético y se generaría un híbrido de células sanas y de células enfermas. Las células sanas, bueno, tendrían todo el material genético completo y las enfermas, pues perderían este gen, el gen NSD1. En sí, el síndrome de Sotos se puede presentar por tres mutaciones en tres diferentes genes. Encontramos el más típico, que es el síndrome de Sotos 1, que está producido por el gen NSD1 y su mutación. También está el síndrome de Sotos 2. Este está producido por una mutación del gen NF-IX y el síndrome de Sotos 3 está producido por una mutación del gen APC2. NF-IX y el gen APC2 se van a encontrar en el cromosoma 19, en el brazo corto, en la región 1 y en la banda 3. Estaría más o menos por esta parte de aquí. Y ahora, en sí, ¿cuál es el mecanismo por el cual se presenta este síndrome? Para empezar, el gen NSD1 lo que va a hacer es que nos va a codificar para una proteína de transcripción que va a actuar como una histona metiltransferasa. Esta histona metiltransferasa va a afectar a los genes que controlan el crecimiento y el desarrollo, pero pues son muchos genes a los que afecta y no se conoce exactamente a cuáles son los genes que va a afectar esta proteína. Esta proteína se va a expresar en lo que es el cerebro, en el riñón, en el músculo esquelético, en el vaso, en el timo y también en el pulmón. Después tenemos el gen APC2. El gen APC2 codifica para una proteína del mismo nombre APC2 y esta proteína APC2 va a participar en el desarrollo del cerebro mediante la regulación de la migración neuronal y la guía de los axones. ¿A qué nos referimos con esto de la migración neuronal? Bueno, cuando se empieza a crear el cuerpo humano, ciertas neuronas nacen, pero estas tienen que desplazarse hacia otro lugar para ejercer sus funciones y esto es lo que pasa en la migración neuronal. Las neuronas que acaban de nacer se van a ir hasta otra zona que va a ser su destino final. En el caso de la guía de los axones, pues es el crecimiento de estos axones para que hagan sinapsis una con otra neurona y de esta manera se pueda transmitir la información. Y estos dos genes, tanto NSD1 como el APC2, tienen mucho que ver uno con el otro, porque lo que pasa es que NSD1 va a controlar la migración neuronal al inducir la expresión del APC2. Entonces, si este se ve afectado, también se ve afectado este. Y esto lo que nos va a ocasionar es el retraso mental que viene con este síndrome. Y por último, tenemos a la proteína NFIX, que esta va a pertenecer a una familia de factores de transcripción que se van a unir a una región que tiene la secuencia CCAAT y al unirse va a poder iniciar la transcripción de ciertos genes. Lo que va a pasar es que la mutación de este gen va a aumentar la transcripción de otros genes que van a estar implicados en el crecimiento. Y esto, pues también nos va a generar el sobrecrecimiento típico de este síndrome. En sí, ¿qué es lo que hacen las histonas metiltransferasas, que están codificadas por el gen NSD1? Bueno, la proteína lo que va a hacer es que va a metilar el ADN, bueno, el ADN no, las histonas. Al metilar las histonas lo que va a ocasionar es que el ADN se compacte más y al compactarse más va a evitar que se vayan a transcribir ciertos genes. En este caso, al verse afectado NSD1, también se afecta la proteína y esta proteína no va a ser capaz de metilar ciertos genes que controlan el crecimiento. Al no metilarlo, lo que va a pasar es que se va a generar una eucromatina que va a ser capaz de transcribirse. Entonces, se van a transcribir proteínas del crecimiento, factores de crecimiento y va a terminar ocasionando el sobrecrecimiento que se ve en este síndrome. Algo que olvidé mencionar, pues es la haploinsuficiencia. Aploinsuficiencia en sí nos vamos a referir a que se pierde el material genético, vaya. Porque tenemos dos copias, tenemos dos alelos y vamos a perder uno y al perder uno, pues no nos va a dar el funcionamiento normal de las células. Y ahora pasando a lo que es la epidemiología, pues realmente no existe una prevalencia reportada en México para el síndrome de Sotos, pero se estima que en el mundo va a haber afectado una persona por cada 14 mil habitantes. Esto en sí es en todo el mundo, porque aquí en México no hay información acerca de este, de la incidencia ni de la prevalencia de este síndrome. Ahora, pasando a las manifestaciones clínicas, como lo dije, va a estar caracterizado por una dismorfia facial. Los niños que van a estar afectados por el síndrome de Sotos van a presentar una frente amplia, o sea, aquí la podemos ver, es una frente grande. También va a tener una prominente cabeza con una forma dolicocefálica. Dolicocefálica nos vamos a referir a que va a ser pues muy grande del diámetro que hay desde la parte anterior hasta la parte posterior, o sea, desde adelante hasta atrás. Y también que va a haber un aplanamiento en lo que es la parte, las partes laterales de la cabeza. Aquí lo podemos ver, este niño tiene esta parte aplanada y de adelante hacia atrás, pues está un poco más grande. También va a tener un cabello frontotemporal escaso. Esta es la región frontal y podemos ver que, pues, no tiene mucho cabello. Y temporal va a estar dada en esta parte de aquí de un lado. Y también podemos ver que tiene un escaso cabello. Sus fisuras palpebrales, que son estas partes de aquí, bueno, van a estar inclinadas un poco hacia abajo, las podemos ver. También va a tener un enrojecimiento malar. Podemos ver aquí, pues, que tiene un poco ruborizado sus cachetes. Va a tener una cara larga, la podemos ver. Y estrecha, especialmente un estrechamiento bitemporal, que, pues, ya lo habíamos visto en la cabeza dolicocefálica. Y también tienen una barbilla más larga de la normal. Aquí la podemos ver. ¿Qué otras cosas vamos a poder ver? Para empezar, vamos a poder observar un sobrecrecimiento por encima de la media. Va a haber una altura y un perímetro cefálico por encima de la media. O sea, es el percentil 98. Un percentil es un valor que va a dividir un conjunto de datos estadísticos. Y, pues, podríamos decir que existen percentiles normales. Aquí podemos verlo. En sí, diríamos que este es el percentil normal. Y, al encontrarse, por ejemplo, hacia la derecha, podríamos decir que está encima del promedio. Ahora, también se puede presentar una macrocefalia, que esta va a estar presente en todas las edades. ¿Por qué? ¿Por qué menciono lo de todas las edades? Porque la altura no va a estar presente en todas las edades. Va a ser un niño alto mientras, bueno, esté en su etapa del infante. Pero, oye, llegando a la adolescencia, esto ya no sucede. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que se van a fusionar, pues, los cartílagos de los huesos y esto va a evitar que siga creciendo el niño. Pero, en el caso de la cabeza, esto nunca va a pasar. Va a seguir creciendo. Y también se va a presentar una discapacidad del aprendizaje que se va a ver representada por un retraso temprano en el desarrollo y una deficiencia intelectual de leve a grave. ¿A qué nos vamos a referir con esto de deficiencia intelectual de leve a grave? Bueno, pues, va a ser cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados dentro de la población normal. Y con leve nos vamos a referir a que va a tener un retraso cognitivo y, pues, pero va a ser capaz de permanecer en el sistema educativo. O sea, estas personas iban a aprender normalmente, pero a un ritmo un poco más lento. En el caso de una deficiencia intelectual grave, estas personas van a requerir una supervisión continua y, pues, van a tener una poca o nula comprensión lectora y también numérica. O sea, no van a poder reconocer, no van a poder leer y tampoco van a entender los números. Y normalmente se van a comunicar con holofrases. Estas personas no van a tener para nada una autonomía y se consideran como personas con problemas mentales y no tienen la capacidad de decidir por ellos mismos. También se van a presentar trastornos del desarrollo. Entre ellos, problemas del comportamiento. Sobre todo va a haber trastornos del espectro autista. Por ejemplo, no van a querer que los mires a los ojos, no van a querer que los toques. También van a tener una edad ósea avanzada, o sea, para la edad. Porque hay valores que se consideran normales. Entonces, al ver una radiografía, no se va a ver como las manos de un niño. Se van a ver como se veía la radiografía de un adulto. También van a presentarse anomalías cardíacas. Por ejemplo, aquí hay una comunicación interventricular. También va a haber anomalías en las resonancias magnéticas y en la tomografía computarizada craneal. Se va a presentar una hiperlactitud articular con o sin el pie plano. También va a haber complicaciones neonatales. Anomalías renales. Aquí podemos ver que, bueno, aquí, por ejemplo, se fusionaron los riñones. Aquí está el riñón en herradura. Aquí solo se movieron de lado. Pero esto nos podría ocasionar, pues, problemas de lesión renal aguda o en casos más graves crónica y, pues, la muerte del paciente. También se puede presentar la escoliosis, que es una curvatura anormal de la columna. Y también convulsiones. Aquí, en este cuadro, lo que hice fue ponerle otras alteraciones que también están presentes en el síndrome de Sotos, pero son menos frecuentes que las que les mencioné anteriormente. Entre ellas, pues, podemos ver alteraciones en los ojos, por ejemplo, el astigmatismo, la catarata, alteraciones del sistema gastrointestinal, como el estreñimiento. También problemas en los órganos sexuales, por ejemplo, la criptorquidia, que aquí no habría un descenso de los testículos. Problemas como reflujo gastroesofágico, perdón, la enfermedad de Hirschsprung, los hidroceles, entre muchas otras. De hecho, muchas de estas se llegan a confundir con otros trastornos que a lo mejor han mencionado en otros videos, aparte de este. Pero, pues, está caracterizado también por esto, aunque con menos frecuencia, como ya lo había mencionado. Por último, tenemos el diagnóstico y también va a estar el asesoramiento genético. En el diagnóstico, bueno, el diagnóstico de sospecha del síndrome de Sota se va a establecer por la combinación de los hallazgos clínicos que ya hemos mencionado, que eran, pues, todos los hallazgos físicos, y también las pruebas genéticas moleculares. Estas van a ser utilizadas debido a que se suele confundir el síndrome con otros síndromes y, pues, tienen muchas manifestaciones muy similares. Se utiliza el FISH, que es la hibridación in situ con fluorescencia. Esta normalmente es la menos utilizada de todas estas tres porque se suele utilizar para ver pérdidas de material genético, pues, pequeñas, pero no tan pequeñas, porque en este caso hablamos de microdelesiones. Entonces, lo que más se va a utilizar es la PCR. Esta es la mejor, es la más sensible y la más específica. Y lo que vamos a hacer es que vamos a amplificar, pues, el material genético y después vamos a usar enzimas de restricción y por medio de las electroforesis vamos a intentar identificar, pues, si se tiene o no la mutación. También está la MLPA, que funciona de una manera, pues, se supondría similar a la PCR, pero, pues, tiene una que otra diferencia. Pero, en sí, el método de oro, la PCR. También nos encontramos con diagnósticos diferenciales. El síndrome de Sotos a veces es difícil de distinguir de varios otros trastornos clínicos, como el síndrome de Weber, el síndrome de Vanayan Riley Rubalcaba, el síndrome de Beckwith-Whitman y el síndrome del X frágil, porque, como lo dije, tienen muchas manifestaciones similares. Aquí podemos ver el cabello frontotemporal escaso. Este es un síndrome del X frágil. Este es un síndrome de Sotos. Pero podemos ver esto, podemos ver la cara alargada, podemos ver también la barbilla alargada, las fisuras palpebrales inclinadas. En este caso, los podemos diferenciar por las orejas. En este paciente, podemos ver que tiene unas orejas más grandes y también como más salidas y, pues, aquí no. Por último, pues, hablarles del tratamiento y también del asesoramiento genético. Para el tratamiento, al ser un síndrome genético, pues, no va a haber cura. Pero cuando se identifican los problemas clínicos, por ejemplo, las anomalías cardíacas y las renales, las coleosis, las convulsiones, se va a recomendar la derivación a un especialista adecuado. Por ejemplo, las anomalías cardíacas, pues, ir a un cardiólogo y también con un cirujano que las corrija. Las anomalías renales, pues, con un nefrólogo, la escoliosis con un ortopedista, entre otros. También se va a recomendar la derivación a un programa de intervención temprana para acceder a la terapia ocupacional física del habla y de la alimentación porque, como ya lo habíamos mencionado, se tienen problemas de aprendizaje en estos pacientes. También se va a recomendar una fisioterapia para maximizar la movilidad y reducir el riesgo de complicaciones ortopédicas de aparición tardía. Y, pues, por último, el pronóstico y el asesoramiento genético. Bueno, para el pronóstico, la esperanza de vida de estos pacientes normalmente es normal, pero si tienen complicaciones cardiovasculares o renales, van a tener una esperanza de vida más reducida que la población normal. En el caso del asesoramiento, pues, es muy importante asesorar a los afectados con este síndrome que quieran tener hijos o a los padres que ya son, o sea, que ya tienen a un hijo con síndrome de sotos para enseñarles cómo es que se transmite, cómo es que hay que tratarlo, cómo hacer de ellos una vida, pues, más saludable, que tengan una mejor calidad de vida. Si ninguno de los padres de un, probando, o sea, de una persona que está afectada por el síndrome, pues, sus hermanos va a tener un riesgo bajo de tener hermanos con síndrome de sotos. También se dice que el 95% de los casos son por una mutación de novo. Ya lo había mencionado anteriormente. Y por último, el riesgo para la descendencia de las personas afectadas va a ser del 50%. Esto quiere decir, pues, como lo había dicho, como es un trastorno de herencia autosómico dominante, 50% de la descendencia va a estar afectada por el síndrome. Y, pues, de mi parte sería todo. Aquí podemos ver, pues, todas las referencias. Suscríbanse al canal y si tienen alguna duda, pues, la comentan en los comentarios. Y si pueden, también compartan este canal. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda, pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.